Y te voy a contar una historia que yo encontré y que sirve como introducción. El dialecto Carré, del África Ecuatorial, resultó ser difícil para los traductores del Nuevo Testamento, especialmente cuando se trató de la palabra consolador, en griego paráclitos, otros le dicen el paracleto o el paracletos. Así es, esa es la palabra que utiliza aquí Jesús, cuando dice enviaré otro consolador, el paracleto. Bueno, soy profesor de griego y es paráclitos, como se debe de decir. Pero esos hermanos preguntaron, ¿cómo podemos describir en una lengua tan extraña como el Carré de África Ecuatorial, cómo podemos describir al Espíritu Santo? Sin embargo, un día los traductores se encontraron con un grupo de cargadores que iba entre los matorrales con fardos sobre sus cabezas y observaron que en la fila de cargadores siempre había uno que no cargaba nada, que no portaba nada. Y supusieron que era el jefe quien estaba allí para asegurarse que los demás cumplieran con su trabajo. Sin embargo, los traductores descubrieron que no era el jefe, sino alguien que tenía un trabajo especial. Estaba allí, por si alguien se caía por el cansancio, entonces acudía y recogía la carga del hombre y la llevaba. A este cargador se le conocía en el lenguaje Carré como el que está a nuestro lado cuando caemos. El que está a nuestro lado cuando caemos. Este es el término que describe a la persona y a la obra del Espíritu Santo entre nosotros. El que está a nuestro lado cuando caemos. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así, el Espíritu Santo actúa en el mundo de hoy. Es la manera por la cual llegamos a conocer a Cristo. Ninguno de los que estamos aquí hubiéramos tenido la experiencia de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo. En este mismo pasaje y más adelante el Señor Jesucristo dice Y cuando venga el Espíritu, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tú levantaste tu mano para aceptar a Cristo o cuando oraste en tu casa o aquí en la iglesia entregando tu vida a Cristo, no fue una decisión que tú hayas hecho por ti solo sino que fuiste tocado por el poder del Espíritu Santo convenciéndote de que necesitabas de una relación con Cristo. Fue el Espíritu Santo quien intervino en tu conversión. Así, pensando en las personas de la Trinidad, no tenemos un directísimo contacto personal ni con Jesucristo ni con el Padre y por eso pongo aquí directísimo porque si lo tenemos pero siempre va a ser a través de el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos que hemos de orar como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu Santo interviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que hasta cuando oramos, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las lleva delante del Señor para que sean escuchadas por Él. Cuando nosotros aprendemos de Jesús y cuando tenemos una entrega especial a Jesús, fue por obra del Espíritu Santo dice el Señor Jesucristo, Él tomará de lo mío y Él les enseñará todas las cosas y les guiará a toda verdad. Es la obra magnífica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso decimos que no tenemos un directísimo contacto personal ni con Jesucristo ni con el Padre sino siempre a través de la obra y de la preciosa persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios. Él es el medio por el cual podemos tener una relación viva y dinámica con Dios Padre y Jesucristo. ¿Pero quién es? ¿Cómo actúa? ¿Dónde encontrar al Espíritu Santo? Jesús mismo, en este pasaje, nos da importantes enseñanzas respecto a esta preciosa persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.